La primera salida de aquí a tope de Fortu Por los manzanicos, vea Kiko, dile algo a tus chicos Se animen para la próxima Vaya equipo Vaya equipo, los manzanicos estos Vamos a tener que ponerle un poco aquí a Carlos Muy buena Encantado No, 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 cuando quieras Abrimos de 6 o 5 y medio Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por abajo! ¡Oí! ¡Ay Dios! ¡Vamos! Tengo que darme el certificado que tengo acá, en la bolsa Ok En la bolsa también ¿Lo lleváis en el bolsillo? Claro, yo me quedo en el bolsillo Nada, y viste 8 horas y te dio ganas de tirarlo Un poquito dentro y nos vamos ¡Ahhh!